Aquí no guardamos plata y menú chisme. Nosotros no sabemos de qué hablar. Y yo tuve que recurrir a las cajitas que nosotras en aquellos tiempos hacíamos para ver qué querían ustedes. Y escoge un tema que ustedes nunca escogieron. Así que yo hoy vengo a hablar de las cosas que no nos importan. Vengo yo de una vez. No me interesa, no me interesa en lo absoluto que un actor guapo interprete a un CEO millonario todas las veces que sean necesarias. No me interesa, yo lo voy a ver. Lo voy a... ¡Ay no, que elimino! Solamente interpreta a un CEO. ¿Qué tiene de malo? Bueno, perfecto. Bellísimo. Un CEO, un rey, está bien, que tú le ves cara de pobre a él. No, no. Entonces deja de quejarte. No va con su branding. Que a mí en verdad no me importa si a la gente no le gusta el K-pop o no le gustan los K-dramas. Si tú vienes a mi casa, aquí se ve K-pop y se ve K-dramas. Yo no voy a dejar de ver mis vainas porque tú estés aquí en mi casa. Tú escogiste venir, te la calas. O sea, así es simple. Y me encanta porque cada vez que estoy con Fabi y con Alvarito, yo me monto en ese automóvil y Alvarito no existe. Ahí Fabiola agarra el control del DJ y se escucha lo que Fabiola dice. Doy fe. Pero claro, claro que sí. A mí no me importa que a la gente no le guste. Yo no voy a ser feliz por culpa de los demás. Una vez entramos al carro de Álvaro, íbamos saliendo, no sé, de la función de Suga, no sé, y Álvaro venía escuchando su música, su rock. Y Fabiola dice, ay no, yo voy a cuitar esa cosa horrible. Y puso su K-pop y yo y qué. Y yo atrás a mí, pero pregúntale, como mi amor, ¿puedo cambiar la música? No, no, esa cosa es un pregunta. Si usted va a estar conmigo, usted ya sabe lo que va a pasar. Lo que va a ver, lo que va a escuchar, todo. Así que deje de vivir.